Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo con gusto. Sean bienvenidos a este espacio. Sean bienvenidos a nuestro querido municipio de San Diego de la Unión. San Diego de la Unión, pues, entre muchas riquezas que tiene esta maravilla de municipio, se encuentra este lugar que ahora les comparto aquí a mis espaldas. Este lugar se llama Temazcalillo. ¿Qué es Temazcalillo? Temazcalillo es un balneario que se encuentra en las inmediaciones entre lo que es las comunidades de ovejas, Pozo Ademado y Adjuntas del Monte. Usted puede llegar ya sea por la carretera, por el camino ya pavimentado, por cierto, que viene acá por el lado de Pozo Ademado o bien puede entrar acá por la comunidad de ovejas, lo que es en la travesía entre San Diego de la Unión y Dolores Hidalgo. Este maravilloso lugar, pues, nos presenta, nos comparte, pues, una tranquilidad como ustedes no se imaginan. Aquí, en esta lejanía, pero en esta cercanía, usted puede disfrutar, por supuesto, si ponemos poquito de atención del trinar de los pájaros, así mismo como la tranquilidad que ofrece el caer del agua, que en este momento está llenando las albercas para poder disfrutar, ya sea de manera personal o bien acompañado de sus familiares. Altamente recomendable este lugar. Según me comenta aquí la persona titular que me da acceso y al cual le agradezco infinitamente, me dice, está cumpliendo prácticamente ya más de 10 años. Entonces, es un buen lugar para venir y descansar y, por supuesto, hacer uso de estas albercas, relajarse y pasar un día de maravilla en compañía de los suyos. Voy a presentar algunas imágenes más en la cercanía de las albercas para que usted pueda contemplar, pues, sobre todo las profundidades, porque a veces la preocupación o la ocupación de los padres siempre es los chiquitines, la seguridad de nuestros queridos hijos y en los cuales, pues, generalmente ponemos atención en las profundidades para tener la certeza de que dónde van a estar ellos, pues, van a estar bastante bien. Entonces, pues, acompáñenme en este recorrido y esto es San Diego de la Unión. Temas Calillo, el balneario Temas Calillo, nos ofrece esta maravilla de espacio, por supuesto, con distintas albercas en distintas profundidades que usted puede disfrutar a la perfección en compañía de toda su familia. Las profundidades, como podemos visualizar, el número que está marcado ahí en cada una de las orillas de las albercas oscila entre el 1.20, 1.60, 1.50 y, por supuesto, pues, al fondo encontramos ya lo que es el chapoteadero, es decir, el espacio, la alberca donde nuestros hijos pueden descansar y divertirse y pasarse un buen rato. Voy a hacer un recorrido ya en la cercanía de cada una de las albercas, pues, para visualizar la profundidad y, por supuesto, pues, recomendar estos lugares aquí en la comodidad del contacto directo con la naturaleza. Al lado izquierdo voy presentando el espacio justamente donde usted puede adquirir ya sea un salvavidas, algún inflable y, por supuesto, alguna botana para que pueda usted, en el momento en el que sus familiares, sus acompañantes, sus chiquitines tengan hambre, pueda usted degustar. Me encuentro desde la parte frontal que es un tejado. En este tejado prácticamente está un tanto elevado que es donde estoy haciendo las tomas y aquí, por supuesto, se encuentran algunas mesas, algunas bancas de madera donde usted puede hacer uso, por supuesto, con toda la comodidad. Si en algún momento usted se pregunta qué pasa con el agua que sale de las albercas, al lado derecho presentó una especie de estanque que es criadero de peces. Por supuesto, aquí en un momento dado, pues, esto sirve como alimento, por supuesto, a la familia que en este momento se encarga de la administración de este bonito espacio. Ahora comparto con usted desde la parte frontal, como puede visualizar, en el décimo aniversario del balneario El Temazcalillo. Podemos visualizar, asimismo, el tejabán. Señalo, hace algún momento hice una toma desde esta parte. Puede visualizar. Ahí están las mesas. Están, por supuesto, los banquitos. En este momento todavía están resguardados, todavía están acomodados, todavía no han hecho uso de ellos porque apenas está llegando la gente. Es temprano, entonces todavía no tenemos tantas personas disfrutando estos espacios. Motivo por el cual, en este momento, nos atrevemos a hacer estas tomas. Esta es la alberca, una alberca bastante grandecita. Tiene algunos rezaques, algunas formas. Mire, que no la hace tan recta. Tan recta, sin embargo, esto nos permite, pues, tener, pues, una vista, una estancia distinta. Es una alberca bastante extensa con su tobogán, por supuesto, para los niños. Y acompañado, por supuesto, de lo que es el tejabán, que en este momento, pues, vamos enfocando. Me atrevo en este momento a hacer una toma desde lo alto de uno de los toboganes. Por supuesto, muy propios y muy aptos para los chiquitines. Y desde aquí hago una toma panorámica de lo que corresponde al total de las albercas. Hasta ese momento hemos recorrido cuatro. Aquí tenemos los chapoteaderos. Por supuesto, estos ya tienen menor profundidad. Y los cuales, pues, permiten que usted pueda disfrutar y estar bajo la tranquilidad de que sus niños, sus chiquitines, pueden estar, pues, bastante bien y bastante seguros. Por supuesto, mire, aquí tenemos el drenar, el correr y, por supuesto, el sonido del agua que nos produce, pues, una estancia y un relajamiento bastante bueno. En contacto, por supuesto, con la naturaleza porque a la lejanía podemos escuchar, pues, el trinar de las aves, lo que, pues, nos permite visualizar y poder entender que el contacto con la naturaleza siempre, pues, nos genera, pues, una estancia, una tranquilidad bastante bonita, muy propia, pues, de este lugar. Y, pues, bueno, mire, nos encontramos aquí con el titular de este bellísimo espacio, Don Isidro. Don Isidro, muchísimas gracias, gracias por recibirnos y, pues, bueno, con la intención de promocionar nuestro querido municipio de San Diego de la Unión, pues, queremos que usted nos invite, nos diga dónde, dónde nos ubicamos, cuáles son los precios, qué es lo que ofrece aquí esta maravilla de espacio. Mira esta maravilla de espacio, como usted dice, ya tiene 10 años que logré al público. Diez años. Voy a completar 20 años que viví a este lugar, pero únicamente hace 10 años que logré al público. Ah, perfecto. Este, hay mucha gente todavía de San Diego de la Unión que no lo conoce. Sí, claro. Te invito a que venga a conocer este rinconcito que todavía es de San Diego de la Unión y ha pegado acá a Dolores Hidalgo. Sí. Este, el camino más viable es acá por Peñuelas. Por Peñuelas. Por Peñuelas. Es el más viable, el más cercano, todo. Este, conozcan lo más bonito de aquí, me parece que es el agua. Así es. Natural, potable y está todo el día disponible. ¿Todo el día disponible? Ahí en el directo del pozo. 28.5 grados de temperatura. De temperatura, o sea, bastante calientita, ¿eh? Sí, es tibia. Ah, tibia. Tibia. Este, el que no lo ha conocido, que venga a conocerlo. Hay precios accesibles, 50 pesos los niños, 100 los adultos. Perfecto. Está bastante accesible. Esto no es un gasto, es una inversión. Porque vale la cantidad que se está pagando por compartir y por disfrutar, sobre todo, pues, por acá el agua, ¿verdad? Sí. Espero que lo disfruten, conózcanlo y espero que se vayan con buen sabor de boca. Pues, sí, muchísimas. Y de cuerpo. Así es, sí. Bueno, pues, muchísimas gracias. Y, pues, bueno, aquí los esperamos. Gracias, gracias, ¿eh? Y acompañado con esta maravilla de sonar de el correr de el agua, nos despedimos. Gracias por suscribirse a nuestro canal. Gracias por darle like y recomendar. Y recuerde que si usted quiere conocer esta maravilla del lugar, solamente tiene que dirigirse a la comunidad de Pozo Ademado o por Ovejas al municipio de San Diego de la Unión y podrá disfrutar de estos espacios maravillosos de el balneario de Mascalillo. Gracias por suscribirse a nuestro canal. Gracias por darle like y recomendar. Y recuerde, esto también es San Diego de la Unión. Hasta la próxima.